no pues si no si te va a llorar, cuida si te cae, no te confía cuándote abajo quiere el alambre, que no abra el alambre, que le puede caer ni encima que no abra el alambre, que le puede caer ni encima los alambres no, yo no hay que darle alambre, que le caer ni encima no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí estamos hablando de ahí, ¿dónde está el 100 ahí? ¿dónde está el 100 ahí arriba? si le pusieron porque ya estaban poniendo la mitad de los bloques los dos lados 3.000 pesos cada 35 de metro dicen mami no, está loco mira que tiene viene porque tiene que estar aquí a las 7 y salir a las 5 descansando su hora y a las 1 a las 1 el tiene que estar pegado si va a pagarle a las 2 o a veces dice no puedo no puedo porque dice que va a tiene que un programa con la iglesia anoche había una gente que trabaja todo el mundo ahora está construyendo por aquí todo el mundo todo el mundo después que no vieron a los copes si porque la gente sabe que se va a poner bueno después pero ahora no es la hora tan mal se ponen como a las 8 de la noche construyendo y aquí mira vienen a las 9 y se van ya a las 12 dura media hora y se vuelven para atrás a las 12 de la comida pues está bien pero viene a las 2 pero viene a las 2 pero viene a las 2 viene a las 2 de la tarde a las 3 a 3 de la tarde de que va a ser mejor vayase y siga descansando si de una vez no